Hace poco porque siempre vengo a ver a mis amigos, pero realmente esto es un encuentro de vida realmente. Después de 50 años juntarnos todos los compañeros del secundario es algo espectacular, muy emocionante y que hace realmente con todo lo que ha sucedido últimamente, nos hace más vulnerables a todas estas emociones. ¿Dónde vivís ahora? Ahora en estos momentos vivo en Plotier. ¿Y hace cuánto que te fuiste de esquema? Y de esquema hace 46 años. ¿Toda una vida? Toda una vida. Y también se extraña, ¿no? Sí, se extraña. Me fui a vivir a un lugar muy duro, por el clima, Río Gallego, Santa Cruz, y hace muy poco, hace un año, me fui a vivir a Plotier. ¿Y cómo podemos recordar aquellos tiempos de secundario? La secundaria es lo mejor que nos puede pasar como en la adolescencia, como a todos, es una etapa de la vida tan linda, sin preocupaciones, sin ningún problema. O sea, es vivir y estudiar, lo único que teníamos que hacer en este momento. ¿Qué les pasa cuando se vuelven a ver rascaras? Algunos no nos conocemos porque hace 50 años que no nos vemos, otros sí, totalmente, los vemos seguidos porque como vengo seguido a Esquel, me junto con algunos de ellos, los que viven en Esquel. Los demás no, por supuesto, pues todos estamos lejos. ¿De acá quedó familia, quedó amigos? Sí, ya no. Mi padre hace unos años falleció y no. Todos amigos. Claro. Amigos de la infancia y de la vida. ¿Y tienes familia? ¿Tienes hijos? Sí, tengo familia, tengo dos hijas, cinco nietos y, bueno, una pareja. ¿Les habla mucho de Esquel a ellos? Ay, sí. Tengo una Esquelense, la más chica, que tiene 47 años, la más grande, la mayor. Es Esquelina, sí, sí. Bueno, ¿con quiénes se trata más habitualmente? Con los compañeros de Bachiller en Letras, porque soy de Bachiller en Letras. Sí, sí. ¿Quiénes son ellos? ¿Nos podemos mencionar? Sí, Norma Charpón, Julio Morales, Marta Coyueque, Rosalinda Picón y, a ver, ¿quién me falta? A esta altura por ahí falla la memoria. Pero es con los que más contacto tengo. Y lo bueno es que hay también profesores acá. Sí, profesoras, está la profesora Lewis, otros profesores. Ah, acá veo a mí, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias de seguir disfrutando. Bueno, muy amable y muchas gracias, ¿eh?